Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Al viajar a través del mundo, veo algo que está molestándome, es asombroso para mí. Los cristianos enferman tanto como los no cristianos. No debería ser. Bajo el viejo pacto, yo tengo una ascendencia judía, se nos daban leyes dietéticas. Y las personas judías las obedecíamos y éramos más sanos que cualquier otro en la tierra. Bajo el nuevo pacto, tenemos aún mejor salud que lo que esperábamos tener. Nos pertenece. El Mesías murió por todo el dolor, murió por todas las enfermedades. Así que, ¿cómo es que los cristianos se enferman tanto como los no cristianos? Creo que es porque, número uno, no comemos apropiadamente. Y mi invitada, aunque hablamos sobre la arena sobrenatural, Dios tiene casi como un matrimonio entre lo natural y lo sobrenatural. Mi invitada fue llamada por Dios para hacerte, hacerme las personas más sanas sobre la tierra. Hola, soy Sid Roth, aquí con Sherry Calvam. He notado que cuando alguien tiene un destino, es como si el mal lo entendiera. Y tratara de acabar con su vida antes de que puedan alcanzar su destino. Porque, Sherry, algunas de las cosas que te pasaron, increíble. De niña pequeña, tu padre es un evangelista sanador y tu madre muere de cáncer. Sí. En tus veintes desarrollaste una enfermedad incurable. Los doctores decían que no había cura. Y tú oraste. Y Dios hizo algo maravilloso. Él la dirigió hacia los jugos naturales. ¿A cuánto tiempo te llevó mejorar esa condición, esa enfermedad horrible que tú tenías? Fatiga crónica y fibromialgia, tres meses. Desde el momento que tomé jugos hasta el final de esos tres meses, estuve totalmente bien. Bien, ella en realidad es feliz ahora y yo voy a volver a julio de 1980. Ella duerme. Nada debía pasar. Y entonces despierta y se da cuenta de que hay un ladrón en su departamento. Y lo peor es que él tiene un tubo en la mano y comienza a golpearla. Y tengo fotografías aquí de cómo se veía ella después de la golpiza. Nadie debería pasar por algo como esto. Y ella, literalmente, ¿tú dijiste que sentiste que tu espíritu dejó tu cuerpo? Sí, salió. Sentí como subió y salió y estuve viajando. Parecía que a la velocidad de la luz iba de camino, podía ver luces brillar en la distancia. Dije en mi corazón, padre, recíbeme en tus manos. Palabras de las Escrituras. Así que creíste que morías. Estaba convencida y yo, mis últimas palabras a mí misma, lamento que las personas que me aman me verán así y pensarán que sufrí mucho más de lo que sufrí. Bien, y ella tenía heridas en la cabeza. Sangraba profusamente. Había sangre por todo el lugar. Y luego la policía llegó y estaban asombrados porque no la encontraron en su cuarto. La encontraron afuera. No encontraron rastros de sangre. Tranquila. Cuando tienes heridas en la cabeza tocada, en realidad la sangre, ya sabes, sale a chorro. Sí. No encontraron nada entre la recámara y el lugar donde ella terminó y estaban asombrados por eso. Y de hecho, tú estabas asombrada por eso. Hasta tuviste un sueño. Dime sobre eso. Y en mi sueño vi a Jesús venir, entrar a la habitación donde mi cuerpo inerte estaba tirado en el suelo donde caí. Y me levantó e hizo RCP. Jesús hace RCP como nadie, con su boca sobre mi nariz y boca. Y sopló en mi cuerpo el aliento de vida, lo llamo. Y sentí algo como un shock eléctrico, como si mi cuerpo volviera a la vida. Y luego lo vi cargándome afuera. Y vi todo el camino afuera de la recámara. Cruzó el patio y por todo el camino y me bajó en la reja al final del camino. Es la única explicación que tengo. Pero la policía seguía sorprendida. Pero mira el consuelo que debe brindarte. Al Mesías le importas mucho, le importas. Le importas tanto en verdad como le importa a Sherry. Pero Sherry, ¿qué sucedía en tus manos, tu cara, tus huesos? Heridas serias. Primero que nada, parece que puse mi mano sobre mi cabeza y el tubo aplastó mis nudillos. Solo eran fragmentos de hueso y polvo. Resultó que ahí estaba el mejor cirujano de manos en el condado de Orange, California, en el hospital, a las 6.30 de la mañana, cuando necesitaban hacer la cirugía. Ese fue Dios. Pero él dijo, solo pude coserte. Nunca usarás tu mano derecha de nuevo. Solo son fragmentos de hueso y polvo. Mi dedo anular casi fue arrancado de mi mano. Colgaba de un pequeño trozo de piel. Él lo suturó y dijo, ya sabes, ese no será normal. Tenía dos discos aplastados en mi cuello y tenía dientes rotos y parte de mi cuero cabelludo se desprendió de mi cabeza. Oíste la voz audible de Dios. ¿Qué fue lo que te dijo? Sí, cuando oraba y clamaba al Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde quedo yo contigo? ¿Eres sanada? ¿Quedaré deforme, discapacitada? Oí la voz de un ángel la siguiente mañana a las 5 de la mañana en mi habitación diciendo, Sherry, una bella voz, mira tu mano. Bueno, estaba fuera de la férula y se movía. Y previo a eso, en terapia física, apenas moví mi dedo un cuarto de pulgada y me sentí mal. Era demasiado dolor. Mi mano se movía y luego tuve esa, oí esa hermosa voz decir, vas a volver a donde estabas antes, pero vas a mejorar y mejorar progresivamente hasta estar totalmente sana. Y aquí estoy. ¿Qué pensaste sobre eso? ¡Me encanta eso! ¡Ese es mi Dios! ¡Ese es tu Dios! ¡Ese es tu Dios! Nosotros volveremos porque Dios quiere que ustedes sean las personas más sanas en la tierra. ¡No te vayas! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, tiene que haber algo más. Por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com-1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, soy Sid Roth aquí con Sherry Calvon. Y Sherry, tú fuiste a un encuentro de Happy Hunters donde te enseñaban cómo orar, orar por los enfermos. Y, por supuesto, los Hunters están en el cielo ahora, pero fueron invitados de mi show de televisión, Es Sobrenatural. Y tú tuviste algo sobrenatural. ¿Qué pasó ahí? Dime sobre eso. Salí, parecía que la habitación era una visión, y el Señor me llevó a un campo de batalla. Y vi a sus soldados en el campo de batalla con sus armaduras chuecas, cascos, espadas y escudos. Y vi etiquetas en esas personas de qué era de lo que sufrían. Artritis, dolor de cabeza, cáncer, diabetes, problemas cardíacos, fibromialgia, enfermedad de Lyme, una y otra vez. Fui y vi por qué estaban caídos, por qué no estaban arriba con sus armaduras. El enemigo los golpeaba especialmente a ellos, pateándolos, golpeándolos, por qué estaban caídos. Y el Señor me dijo, ve a mi pueblo y háblales la verdad. Enséñales cómo cuidar de sus cuerpos, porque están caídos, porque comen la misma comida que el mundo come. Y él dijo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y el mundo ha adulterado la comida. Está tan cambiada genéticamente y artificialmente, híbridos, nutrientes removidos, puesta en paquetes, en cajas y llenas de azúcar. Este no es el plan de Dios. No es la comida que Él nos ha dado. Y Él dijo, enseña a mi pueblo cómo vivir y ser saludables, para que puedan ser los poderosos soldados que yo los he llamado a ser. Y cuando fuiste sanada de la fibromialgia, Dios te mostró qué pasa cuando bebes jugos, ya que es lo que Dios usó para sanarte. Y luego fuiste y encuentro esto difícil de entender. Así que ayúdame, Sherry. Tú entiendes la sanidad. Tú entiendes el poder de Dios. Así que, ¿por qué conseguiste una maestría en nutrición alimenticia en una de las mejores universidades en la materia en el mundo? El Señor habló conmigo y me dijo, quiero que vuelvas a la escuela, Sherry, y quiero que te vuelvas una fuente creíble de información. Porque tú sabes lo que ha hecho por tu cuerpo, el poder de sanidad que brinda ese fresco jugo vivo a tu cuerpo, y el cambiar tu dieta. Pero quiero que seas una fuente creíble. No solo puedes ir con tu historia. Necesitas tener un certificado. También oíste de Dios que tú, mientras eras estudiante, que estarías en los medios, en televisión, etcétera. Dime qué pasó. Él dijo, Alguien. Alguien. ¿Quién irá a tu universidad y buscará un estudiante para trabajar en un proyecto? Tú vas a tomar eso porque te llevará a un montón de medios y te daré experiencia hablando a grandes audiencias y estar en televisión. Y todo se hizo realidad. Alguien fue a la universidad. Le ofreció a ella trabajo para escribir un folleto con una compañía de jugos. Y como resultado de eso, ella se volvió conocida, afectivamente conocida, como la dama del jugo. Posiblemente la has visto en televisión. Pero lo que es más importante, que todos los libros que has escrito, y has escrito unos veintitantos libros, y toda la televisión, y todo el radio, es Dios dijo que después trabajarías en el área secular. Quiero que le enseñes a mi pueblo a ser las personas más saludables de la tierra. Y ahora es el momento. Ya es tiempo, porque tú me lo dijiste. Estamos por entrar en el más grande derramamiento del Espíritu Santo que se ha visto. Dios necesita a todos. Y si estamos todos enfermos, qué clase de testigos vamos a ser. De todos modos, debemos ser, debemos provocar celos en las personas. Amén. Amén. Debemos. Y no podemos tener sobrepeso, no podemos sufrir de artritis, diabetes, problemas cardíacos, cáncer. Debemos tomar responsabilidad y hacer nuestra parte. Y es lo que Dios comenzó a decirme, que hay disciplina. Él quiere que hagamos nuestra parte. Él hizo... Jesús hizo su parte. La salud está ahí, pero a veces las personas me han dicho, quiero que Dios me sane. Y crecí en el ministerio de sanidad, en un ministerio de cruzadas. Era niña, pero mi papá oraba por miles de personas. Y las vi sanar. Y así es como las personas quieren sanar. Coloca tus manos en mí, ora por mí, y quiero que Dios lo haga por mí. Pero a veces Dios nos pide que hagamos nuestra parte en esa sanidad. Hablando de hacer nuestra parte, dime sobre Teresa. Ah, me encanta decir la historia de Teresa. Ella me llamó, doy consejos de nutrición por teléfono para personas por todos los Estados Unidos, y ella dijo, necesito tu ayuda, porque tanto mi doctor naturista y mi doctora lópata se rindieron conmigo. Me enviaron a casa y dijeron, pon tus cosas en orden. Había aumentado 50 libras de peso en agua. Apenas podía caminar por su jardín para tomar el correo. Y ella dijo, ¿qué hago? Estoy desesperada y haré mi parte. Tú solo dime qué hacer y lo haré. Y yo hice el diario de dieta. Descubrí que comía muy sano. Dije, verás, lo que necesitas es agregar un jugo verde antes de cada comida. Combina todo lo verde, lechuga, selga, arveja, perejil, espinaca, y así, y dale un buen sabor con limón y zanahoria. Y bébelo antes de cada comida. Y quiero que me llames en un mes. Ella me llamó al mes. Alabado sea Dios. Ella perdió las 50 libras. Ella decía, camino una milla al día. Corté una pila de leña y la acomodé. Nunca hice eso, pero ella dijo, si lo has hecho, es mucho trabajo, Sherry. Yo tampoco lo he hecho. Suena como demasiado para mí. Bendito Dios. Ella está sana y un año y medio después hablé con ella y dijo, tengo más de esta historia. Tengo que decirte mejor que nunca. Es un milagro. Sherry, parece que las personas están más enfermas que nunca. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la comida? ¿Cuál es la razón? Yo digo que el enemigo está detrás porque él quiere pervertir cada cosa hermosa que Dios nos ha dado. Y si Dios nos dio granos enteros, pues ahora son híbridos con mucho gluten. En el trigo hace pan más y más esponjoso. Es por eso que muchas personas descubren que son sensibles al gluten. Sí. Ha cambiado el pan en sí. Han cambiado el pan. Han cambiado el trigo. No es el trigo que Jesús comía. Dime, ¿qué hay sobre las comidas rápidas y las bebidas dietéticas y los edulcorantes dietéticos y lo que le hacen a los pollos y a las vacas? Es que los inflan con... Las hormonas y los antibióticos y las hormonas de crecimiento. Y así sigue. Y los endulzantes. Y de la sucralosa al NutraSweet y todas las otras, como han cambiado, hasta los endulzantes. Y han cambiado los aceites para hacer aceites que no son sanos. Cártamo, girasol, canola. Teníamos originalmente aceite de olivo. La cosa real. Ahora todo ha cambiado y han quitado la vida de los alimentos y nos dan comida vacía. Así que no es raro enfermar. Te diré algo. Guarda ese pensamiento. Te, al leer y escucharte lo que Dios te enseñó, lo primero que dices a las personas es desintoxícate. ¿Por qué debemos desintoxicarnos? Ah, porque estamos rodeados de químicos que están en todo. 87.000 químicos nuevos al año se introducen en la atmósfera, se esparcen en el suelo, pesticidas, herbicidas y así más. Salen de los mofles de los carros y de las fábricas e impregnan el mundo. Y además de esto, los conservadores y todas esas cosas que ponen en la comida y no nos hacen bien. Y el pobre hígado tiene que procesar todo eso. Yo nunca pensaría en pasar un año sin cambiar el aceite y filtro de mi carro. Sé lo que pasaría. Bueno, nuestro hígado es más importante. Todo, la sangre, todo debe pasar por el hígado para purificarse. Si no hacemos algo, solo es como conducir un carro hasta que muere. Estamos presionando el cuerpo con toda esa basura acumulada en el hígado o en los riñones o el colon. Y si nunca los limpiamos, pues vamos a enfermar. Pero, pero, a ver, para que tenga más sentido para mí, primero elimina todas las toxinas, sácalas de tu cuerpo. Luego, pon cosas buenas. El jugo son cosas buenas. ¿Por qué los jugos son tan importantes? Es poderoso. Y la gente dice, ¿cómo eso puede cambiar mi vida? Pero puede, porque está molido, es como comida predigerida, así que es fácil absorberla. Y puede ir directo a tu sistema, directo a tus células, directo a nivel celular. Comienza a cambiar tu cuerpo. Y los jugos están cargados de vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos y biofotones. Una nueva área de investigación demuestra que la energía de la luz que las plantas absorben del sol, llevada a sus células, cuando reventamos esas células en los jugos, liberamos todo ese ADN de nutrientes y la energía del sol va a nuestras células, alimenta la mitocondria de las células, que son pequeñas unidades de energía que produce ATP, que es nuestro combustible. Y muchas personas me dicen, estoy cansado, estoy agotado, siento fatiga, no tengo la energía que quiero. Toma jugos y la tendrás. Dime una cosa con la que hayas visto que los jugos ayudan. Ah, cosas asombrosas, artritis casi todas las veces. Cuando alguien llega a mi programa, tanto osteoartritis, artritis reumatoide, asombroso, escucho constantemente, me llaman o escriben y dicen, vaya, los síntomas desaparecieron, se va el dolor completamente. Y dime rápido sobre la mujer con facitis plantar. Ella vino a uno de mis seminarios, quería perder peso, no tenía idea de todo lo demás que pasaría con ella, perdió 11 libras en 10 días. Pero me llamó y me dijo, lo más asombroso ha pasado, mi facitis plantar desapareció y ella usaba un zapato especial y tenía una guardería. Puedes imaginar tratar de seguir pequeños por ahí con unos pies adoloridos. Y ella dijo, se fue, ¿qué pasó? Bueno, la cadera se conecta a la... Ya sabes, todo eso. Es más, todo se conecta, somos un ser entero, Pero no entiendo cómo un jugo puede eliminar el dolor. Sucede que tenemos ácidos en el cuerpo que se concentran en ciertas áreas y tenemos toxinas que se concentran en ciertas áreas. Al comenzar a alcalinizar tu cuerpo, desintoxicar tu cuerpo, muchos de esos ácidos que causan dolor comienzan a neutralizarse. ¿Te refieres? Me dijeron que si tu cuerpo se vuelve alcalino, que los jugos hacen eso por ti, incluso el cáncer no puede crecer con eso. Amén y gracias a Dios es verdad. Y tengo una sorprendente historia de una mujer que fue enviada a casa. Pon tus asuntos en orden, vas a morir. A los 41 años. A los 47 fue declarada libre de cáncer. Ella estuvo en mi programa tres semanas y media después un tumor del tamaño del puño salió de su cuerpo. Ella está totalmente bien hoy. Dime tú, ¿por qué estás tan apasionada con esto? Tú eres... Tú no eres una vendedora. Tú estás apasionada. Lo sé. Tú quieres decir... ¿Por qué? Es porque amo al Rey de Reyes y él me llamó para hacer esto y me dijo, por supuesto, Sherry, diles, ¿cómo sanó tu cuerpo dos veces? No solo una, fueron dos. Cuando fuiste atacada, tu fatiga adrenal era... mis adrenales estaban agotados, estaban acabados, mi tiroides estaba apagada, todo ese trauma y eso sanó mi cuerpo, sanó esas cosas que no tenían esperanza. Sanó la fatiga crónica y la fibromialgia. Soy un testimonio andante de lo que este programa hace, pero también en los miles de personas. He vendido unos tres millones de libros. En las miles de personas, todas las miles de personas con quien he trabajado y hablado están bien, están sanos ahora. Es la pasión de mi corazón. Satanás ha pervertido la comida, ha arrastrado a las personas para comer todo eso empacado y endulzado y se sientan en el sillón y comen botanas, aderezos y bombones y esperan estar sanos. No podemos hacer eso. Bien, déjame decirte algo. No sé sobre ti, pero yo estoy listo para tomar algo de ese jugo. Vamos a ir a la cocina y descubrir cómo sabe este jugo en realidad. Verás, Sherry, no puedo creer que pusieras todo esto junto tan rápido. Es más, pensé que tomaría horas. Es rápido, rápido, rápido. Hago mi jugo matutino en un minuto. Lo cronometré. Oíste eso, en un minuto. Bien, la prueba de fuego victoriosa contra el ácido. Aquí vamos, veamos qué pasa. Muy bien. Y voy a usar manzana para comenzar lo que es una gran aportación. Agrega un poco de dulce a tu jugo y luego voy a poner algo de raíz de jengibre. Me encanta el jengibre. No es maravilloso y el jengibre es muy rico en zinc que es maravilloso para el sistema inmune y es un antiinflamatorio. Problemas cardíacos, uno de los principales contribuyentes en problemas cardíacos es la inflamación. Incluye este antiinflamatorio en tu dieta todos los días. Y yo, debo decirte, hay algo que me atrae más de esto, como soy opositor a tomar píldoras de vitaminas. Sí, esto es fresco, es lo que Dios nos dio, es de la tierra, está vivo. Y sabes que los alimentos vivos nos dan vida al cuerpo. Esto es comida viva porque estos vegetales toman la energía del sol y la incorporan en las células de la planta. Se llaman biofot... ¡Gracias! 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 Biofotones Los biofotones se midieron en estudios en Alemania y descubrieron que estos rayos de luz de energía ayudan a tus células a comunicarse mejor entre ellas. Alimenta la mitocondria, las pequeñas unidades de energía de las células y les da a las células la habilidad de producir más ATP. Es nuestro combustible. Si estás cansado y si dices estoy fatigado, no tengo la energía que quiero, debes ingerir comida viva y el jugo es la mejor comida viva que conozco. Y yo tengo que decirte casi siento, Sherry. Es como si estuviera más sano. Sé que es loco.